Policía Primero, 35815, Rosario Ángel Bulmaro. Pertenezco al sector G, adquirido al área de parquímetros. Fui reconocido al mérito policial por haber ayudado a una fémina en labor de parto, ayudarle a nacer el bebé, a pedir apoyo médico vía radio y hacer el acompañamiento al traslado al hospital. Agradezco a Dios, a la Policía Bancaria Industrial y asimismo al Secretario de Seguridad Ciudadana por darnos este reconocimiento. Que confíe en cada uno de los policías, que puede pedir ayuda en caso de que lo necesite, ya sea por robo, violencia familiar o asimismo por apoyo médico en caso de que se sienta mal.